hermanos, buenos días, sean todos bienvenidos a esta Eucaristía para celebrar otro día más que nos ha permitido el Señor, estar en su presencia celebrando este santo jubileo ante el amor de los amores, Jesucristo, vivo como está en el cielo, en la hostia consagrada. Iniciemos esta celebración, nos ponemos de pie y entonamos nuestro canto de entrada para recibir a nuestro celebrante. Alegre la mañana que nos habla de Dios, alegre la mañana, alegre la mañana, que nos habla de Dios, alegre la mañana, que nos habla de Dios, alegre la mañana, que nos habla de Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Alegre la mañana que nos habla de Dios! ¡Alegre la mañana! Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Llenos de fe, iniciamos esta Eucaristía dando gracias a Dios por todos los dones que nos ha concedido, por su compañía, por su cercanía. Pedimos hoy por todos los locatarios del mercado municipal. También pedimos por las intenciones y necesidades de la familia Méndez Cilia, Méndez Guillén y Ondiveros Méndez. Por la salud de Macario Cañón Gorríos. Y pedimos a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de Reyes Ramos, de Carlota Aguilar, Indalesio y Carlota Jiménez, José González, Rubén Alan, María de la Luz, Rosario Rosendo, Agripina Ortega, Liboria Fuentes, Elías Pedro, Octaviano Aguilar, Soledad Cardoso y Martín Díaz. Por ellos y por cada uno de ustedes, iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Reconociéndonos pecadores limitados, le pedimos perdón a Dios, diciendo todos, yo confieso, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Cristo Jesús, ven piedad de nosotros, oh Señor, ven piedad de nosotros, oh Señor, ven piedad de nosotros. Escuchemos en esta primera lectura, como San Pablo nos habla del tema de las buenas obras, que debe hacer la iglesia, recordando que nos sujetemos a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda obra buena. Escuchemos con atención. Oremos, aviva Señor en tu iglesia el Espíritu que calmó a San Josafat y lo llevó a ofrecer su vida por las ovejas, a fin de que, por su intercesión, fortalecidos en el Espíritu, no temamos a dar la vida por nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos. Amén. De la Carta del Apóstol San Pablo a Tito Querido hermano, recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades. que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios, andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género, de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia, éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia, sino por su misericordia, lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo, nuestro Salvador, así justificados por su gracia. Nos convertiremos en herederos, cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. El Salmo 22 que vamos a cantar, nos recuerda como Dios, el buen pastor de su pueblo, cuida de nosotros y provee nuestras necesidades. Unámonos al salmista. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Hacia aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor, por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aclamemos la presencia del Señor antes del Evangelio, pidiéndole nos ilumine para entrar su divina palabra, que veamos, que vamos a escuchar. Cantemos el Aleluya, todos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Den gracias siempre unidos a Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaban cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos. Los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera a dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Por favor, siéntense. Si alguien necesita el sacramento de la reconciliación, en la parte de atrás está nuestro párroco confesando. Queridos hermanos, la gracia de Dios nos ha concedido estar esta mañana nuevamente aquí reunidos. y esta mañana, si bien participamos de esta eucaristía, de esta oportunidad que Dios nos da de poder estar cerca de él, estar cerca de su cuerpo, todavía con mucho más alegría para nosotros es hacerlo en este tiempo de gracia, en este tiempo especial, celebrando nuestro santo jubileo. Y algo que es importante es que todos tengamos muy claro qué y para qué es un jubileo. Ayer, en la misa de la tarde, platicamos un poco de los orígenes del jubileo. Y algo interesante es, por ejemplo, la misma palabra jubileo. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra jubileo? ¿Qué significa? Esta, la versión de jubileo y alegría, es una versión muy posterior, es una latinización que hace San Jerónimo. Pero en el Antiguo Testamento, cuando habla de jubileo, no habla de alegría. En el Antiguo Testamento, cuando habla de este tiempo de gracia, hace referencia al yobel. ¿Qué es el yobel? El cuerno que se tocaba para anunciar los grandes acontecimientos. Entonces, nosotros ahora, la versión cristiana, pues son nuestras campanas. Pero antes de que existieran esas campanas, el yobel era el cuerno que se tocaba para anunciar al pueblo que un acontecimiento estaba por venir. Y en el tiempo del Señor, así se le llamaba, se tocaba todo el tiempo el yobel. Entonces, de ahí viene el jubileo. Porque era el momento en el que se estaba tocando, anunciando e invitando constantemente al pueblo. Porque ese tiempo destinado a Dios era el tiempo del descanso. Para los judíos, la cuestión de los números es muy importante. Por eso, el siete, representando la plenitud, el tiempo del Señor, siempre era un tiempo de gracia. Nosotros lo tenemos muy claro para Pentecostés. Después de 49, el siguiente día, ¿por qué llegamos a Pentecostés? Porque el número siete, que significa la plenitud, siete por siete, ¿cuánto nos da? 49. El día 50, el día de Pentecostés, era el día de la fiesta, ¿no? Y eso lo tenían claro los judíos. Cosechaban durante siete años y después había un tiempo de descanso de la cosecha. Y no se sembraba como tal la tierra, o no se trabajaba, y lo que diera la tierra era de todos. Y eso pasaba cada 50 años también, con el año jubilar. Era un año en el que no se trabajaba la tierra, en el que el pueblo tenía que buscar el reconciliarse con Dios y con sus hermanos, y en el que se reunían a hacer oración y a dar gracias a Dios. Y ese sentido sigue siendo el mismo del jubileo que nosotros estamos celebrando hoy. Es un tiempo de gracia para reconciliarse con Dios y con los hermanos, para hacer oración y para darle gracias a Dios. Ese es el sentido pleno del jubileo. Algo que a veces nos pasa es que por mucho tiempo lo celebramos sin siquiera saber por qué o qué era un tiempo, este tiempo. Y eso no nos puede seguir pasando. Cada día tenemos que tener más clara la razón de nuestra fe y el sentido que tiene cada momento. Y es ese tiempo de jubileo que para nosotros, los cristianos católicos, los años jubilares, desde el Papa Inocencio VI, son cada 25 años propiamente, pensando en que en un primer momento eran cada 50, pero muchas veces los hermanos pues nunca les tocaba ver un jubileo, porque eran cada 50 años, decían, se mueren antes, nacen poquito antes, poquito después o no se acuerdan, para que cada generación tuviera uno, se pasó a cada 25 años. Y todavía más, después de Vaticano II, se permitió que cada iglesia particular, cada parroquia de manera específico, pudiera tener ese tiempo de gracia para estar más con el Señor, para estar más comprometidos, para estar más despiertos, para tener nuestros ojos abiertos, eso. Y ese momento, ahora lo podemos tener, por ejemplo, en nuestra parroquia cada año, pero el sentido de hablar de un tiempo de jubileo, tiene que ser el mismo. Reconciliarse, hacer oración y darle gracias a Dios. Si, nosotros ahora cuando hablamos de jubileo, pues lo primero, y esto lo hizo San Jerónimo, el jubileo en la Escritura, él traduce esa palabra como jubileo, que viene más como este grito de alegría, pero en realidad su origen tendrá que ver con el yobel, el cuerno que anuncia que un tiempo viene. Y fíjense cómo es Dios tan providente, cómo es Dios tan generoso con nosotros, que en este contexto, nos permite escuchar la lectura del Evangelio que escuchamos. Tomada del Santo Evangelio según San Lucas, que nos presenta a un grupo de diez enfermos. ¿De qué estaban enfermos estos hombres? De lepra. Y cuando ven venir a Jesús, le gritan, fíjense cómo el Evangelio es claro, a gritos. Jesús, ¿cómo le gritaron a Jesús? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es un grito, porque parten de una necesidad, están envueltos en una problemática, están padeciendo una enfermedad y gritan. Es un grito desesperado. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y ante ese grito, Jesús da una respuesta. Les pide ir a presentarse delante de los sacerdotes. Y cuando van de camino, ¿qué pasó? Quedan limpios. Quedan limpios. Pero lo que nos interesa aquí, es que una vez que quedan limpios, uno solo es el que regresa, uno solo es el que va a dar gracias a Dios. Y fíjense cómo, a veces, lo que más se nos olvida es dar gracias a Dios. El día lunes, que se transmitía la hora santa a las ocho de la noche, había un momento en el que el señor cura que dirigía la oración decía, en ese momento no le pidas a Dios, dale gracias. Y me llama mucho la atención, porque es precisamente ese el sentido de lo que estamos celebrando. Si se acuerdan, los tres elementos propios del jubileo son reconciliarse, hacer oración y darle gracias a Dios. Y a veces lo que más nos cuesta es ser agradecidos. Es ahí donde encontramos una verdadera dificultad en el saber ser agradecidos. Cuando estamos delante de un problema, cuando estamos padeciendo un mal, cuando en la familia sucede una tragedia. Es muy común que nos acerquemos, que pidamos, que supliquemos. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho a nuestras amistades, me encomiendo a sus oraciones, pidamos por esto, pidamos por aquello? Y no está mal, ¡qué bien! Pero el problema es que pocas veces somos agradecidos. En cuanto obtenemos lo que necesitamos, pues se nos olvida tanta emoción, tanta devoción. Y eso lo podemos palpar entre nosotros mismos. Ahora que, pues dentro del jubileo se han repartido los barrios y los grupos para participar, con mucha pena, y pues hasta un poco de vergüenza les tendré que decir que ha habido barrios que de todo el barrio viene una persona. Y uno dice, ¡chín! Yo creo, y a lo mejor me voy a engañar diciendo, no, no, pues es por la pandemia, se están cuidando, están manteniéndose en su casa. Y si es así, ¡qué bueno! Pero lo malo es que cuando se trata de las fiestas, cuando se trata de que van a dar la despensa, el apoyo, horas formadas, ahí ya no hay enfermedad, no hay cansancio. Y uno dice, ¡chín! Tristemente, la realidad de los leprosos del evangelio de hoy es la nuestra. Lo más complejo y de lo más difícil es el saber ser agradecidos. Y como muchas veces somos mal agradecidos, pues tenemos tiempos específicos como el jubileo, para que no se nos olvide que debemos de dar gracias. En estos días, esa es la realidad que hemos palpado. Muchos grupos cercanos, pertenecientes a la parroquia, barrios, que vienen, ¿ves? Dos, tres. Y uno dice, ¡chín! Ojalá, ojalá sea, porque se han cuidado y se están manteniendo en su casa. Y si es así, ¡qué bien! Pero sería demasiado triste darnos cuenta que nuestra realidad es esa, porque es una mera conveniencia. Porque cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, claro que entonces está el deseo de pedirle a Dios. Y eso a veces uno lo ve aquí de manera especial. Muchas veces vienen, piden una intención, piden una celebración, pero no, no, no vienen. Como diciendo, ah, pues allá el padre va a pedir por eso, pues ya. Digo, lo entiendo, y si es por la cuestión de la pandemia, ¡qué bueno! Pero parece ser que es una maña que se nos ha ido pegando. Y es como demasiado triste darnos cuenta que esa sea nuestra realidad. Que simplemente dependamos de el hecho de decir, bueno, cuando necesito voy, pido, me hinco. Varias veces, y yo lo he hecho y lo he dicho. A lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado. A veces me toca misas que piden intención por un enfermo, por un difunto. Y viene la familia, pero de mala gana, todo el tiempo en otro lado, en otra onda, no contestan, no dicen, no participan. Y yo a veces veo que hasta se enojan, pero sí les digo, no sé, si vienen a pedir por la difuntita Petrita del Sagrado Corazón de Jesús, le digo, pues pobre doña Petrita, vienen a pedir su familia y ni pone atención. Pues pobrecita de ella, ¿cómo se ha de sentir? Le digo, si ya está allá en el cielo, hasta vergüenza le ha de dar. Y yo veo que como que no les parece, pero es la verdad. Digo, en la forma de pedir está el dar. O sea, si tú me dices que vienes a pedir por la salud de alguien, pero tu actitud entera demuestra que lo último que tienes es un sincero corazón, pues eso no va a ser nunca de provecho. Pero tristemente tenemos esa mentalidad, pues no sé de dónde aprendida que... ¡Ya cumplí! ¡Ya fui! Oye, ¿de qué trató que pusiste atención? ¡Ah, quién sabe! ¡Yo ya fui! Ya, no, no, es que le vengo a pedir su misa a mi mamacita. Oye, pero si te vas a venir a dormir, entonces no venga. O sea, en la forma de pedir está el dar. O sea, ¿cómo vienes a pedir algo si tu corazón no está aquí? ¿Cómo vienes a pedir por la salud de alguien? ¿Cómo vienes a pedir por el eterno descanso de alguien si tu corazón no está viniendo? Pero ahí es donde nos damos cuenta que si no servimos para agradecer, tampoco para pedir. Y hoy tendríamos que nosotros evaluar cada uno de nuestros corazones y sentirnos llamados a ser cada día más, pues, verdaderos testigos de esto que celebramos. Y de manera especial en este tiempo de jubileo, pues, ser verdaderos promotores de este tiempo, donde estamos llamados a reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos, a hacer oración y a darle gracias a Dios. Que efectivamente cada Eucaristía sea para nosotros una acción de gracias. Y que, a ejemplo del leproso que regresa a agradecer, también cada uno de nosotros hoy estemos aquí para agradecer las muchas bendiciones que hemos recibido, y más en los tiempos complejos que vivimos. Que Dios nuestro Señor nos aliente a siempre ser agradecidos. Que así sea. Así sea. Por favor, permanezcan sentados. Presentaremos el pan y el vino de nuestras ofrendas. Participemos todos cantando. ¡Gracias! 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 Amén. 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 De pie. Oren hermanos, para que este sacrificio, mí y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios clementizo, clementísimo, derrama tu bendición y tus dones sobre todos nosotros aquí reunidos y con la efusión de tu Espíritu permítenos saber ser siempre agradecidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Padre Todopoderoso, por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de tus santos, ya que al coronar sus méritos, coronas también los propios dones. Con su vida, nos proporcionas ejemplo, ayuda e intercesión. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con toda la multitud de tus santos, cantamos el himno de alabanza. Amén. 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros aquí reunidos, de todos los hermanos de locatarios del Mercado Municipal, de las familias Méndez Cilia, Méndez Guillén y Ondiveros Méndez, de Macario Cañón Gorríos, quien implora el don de la salud, de Reyes Ramos, Carlota Aguilar, Indalesio y Carlota Jiménez, José González, Rubén Alán, María de la Luz, Rosario Rosendo, Agripina Ortega, Liboria Fuentes, Elías Pedro, Octaviano Aguilar García, Soledad Cardoso Galvez y Martín Díaz, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Cristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, llenos de fe, nos atrevemos todos a decir, Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágrase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro hambre cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros que romamos a los hijos de Dios. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de la paz. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, llevados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos todos un gesto de paz. ¡Gracias! 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 Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¡Gracias! 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 Quienes se encuentran preparados, por favor acérquense para recibir la Eucaristía. Recuerden que la Eucaristía se distribuye sobre la palma de la mano. Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron, dice el Señor. Hermanos, los que vamos a comulgar, hacemos una línea en el centro, los demás nos sentamos y cantamos. ¡Gracias! 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 hermanos hacemos la oración para la comunión espiritual creo Jesús mío que estás realmente verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén me aparte de ti amén bien Gracias. Gracias. Oremos. Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salvífico de tu Hijo, que te ofrecimos en acción de gracias, concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de la fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar los beneficios tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompaña siempre. La fe en Jesucristo sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Nos despedimos todos de nuestra Madre Santísima diciendo, Dulce Madre, Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos disponemos todos para recibir a Jesús que se quedará este día para ser adorado por nosotros. ¡Gracias! 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 En los cielos y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado. ¡Gracias! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Gracias! Señor Jesús, estamos delante de ti, indignamente, pidiendo que escuches nuestra oración, nuestra acción de gracias, por todos los dones que nos has concedido, por aquellos regalos que inmerecidamente has puesto sobre nosotros. Bendícenos, acompáñanos, guíanos, envía tu Santo Espíritu sobre cada uno de nuestros corazones para que sepamos hacer siempre tu voluntad. Acompáñanos en nuestro peregrinar como parroquia, ilumínanos en nuestra convivencia con nuestros hermanos, en nuestras familias, en nuestros grupos, en todas nuestras comunidades. Que todos los hermanos que hoy vengan a adorarte y alabarte puedan reconocer tu presencia en cada uno de sus corazones, tu presencia real y viva en la Eucaristía. Tú has decidido quedarte con nosotros, quédate Señor en cada uno de nuestros corazones, no permitas que nunca nos apartemos de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Comenzaremos con nuestra adoración, si alguien tiene que retirarse, recuerde hacerlo con el respeto necesario. Comenzaremos con nuestra adoración, si alguien tiene que retirarse, recuerde hacerlo con nosotros. Oración, en el Padre, en nuestro cielo, en el Padre, en la nación, en el Padre, en nuestro cielo, en el Padre, en la nación. Gracias por ver el video.